Me gusta comer. Me gusta la comida. ¿Qué nos gusta comer? Buen provecho. Hola, amigos. Me llamo Café. Yo soy un perro. ¿Te gusta el puré de papa? Sí, sí me gusta. Me gusta el puré de papa. ¿Le gusta el puré de papa? No, no le gusta. No le gusta el puré de papa. ¿Te gusta el limón? No, no me gusta. No me gusta el limón. ¿Le gusta el limón? No, no le gusta. No le gusta el limón. ¿Te gustan las galletas para perro? Sí, sí me gustan. Me gustan las galletas para perro. ¿Le gustan las galletas para perro? ¿Te gustan las zanahorias? Sí, sí me gustan. Me gustan las zanahorias. Me gustan mucho. Son deliciosas. ¿Le gustan las zanahorias? Sí, sí le gustan. Le gustan las zanahorias. ¿Te gusta la pizza? Sí, sí me gusta. Me gusta la pizza. ¿Le gusta la pizza? Sí, sí le gusta. Le gusta la pizza. Le gusta muchísimo. ¿Te gustan las croquetas para perro? Sí, sí, sí me gustan. Me gustan las croquetas para perro. ¿Le gustan las croquetas para perro? Hmm, él no es un perro. No, no le gustan. No le gustan las croquetas para perro. ¿Te gusta la tarta de calabaza? Sí, sí me gusta. Me gusta la tarta de calabaza. ¿Le gusta la tarta de calabaza? ¿Te gustan las habichuelas verdes? No, no me gustan. No me gustan las habichuelas verdes. ¿Le gustan las habichuelas verdes? No, no le gustan. No, no le gustan las habichuelas verdes. ¿Te gusta el pepino? No, no me gusta. No me gusta el pepino. ¿Le gusta el pepino? No, no le gusta. No le gusta el pepino. No, no le gusta el pepino. No, no le gusta el pepino. Si te gusta mi video, por favor, dale un rito. ¡Gracias! Si quieres me cagarte, click the super thanks button. ¿Quieres te gustar? ¿Te gustan más videos? ¿Com certo? Oh, y no olvides suscribirte para que puedas ver. Adiós! ¡Gracias!